Este tutorial está patrocinado por Videbo, un repositorio de vídeo gratuito donde podrás encontrar cientos de clips para tus vídeos. Consigue tu descuento para cuentas premium en la descripción. Hola amigos de Aprender Gratis, bienvenidos a un nuevo tutorial de la serie de Final Cut. En este vídeo vamos a aprender cómo editar un vídeo de manera sencilla con las principales herramientas. En el vídeo anterior aprendimos a orientarnos dentro del programa para comenzar y averiguar para qué sirve cada ventana. Entonces si en algún momento tenéis una duda sobre eso os recomiendo que vayáis a ver el vídeo anterior. Ahora vamos a empezar con las herramientas. Como he dicho tenemos ya nuestra librería abierta con los clips importados, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es abrir un nuevo proyecto, archivo nuevo proyecto y lo vamos a llamar por ejemplo tutorial 3, ¿vale? Entonces ahora tenemos esta línea de tiempo donde podemos importar los archivos. Voy a meter por ejemplo la introducción de Aprender Gratis y estos otros clips, el banco y las nubes por ejemplo. Entonces ahora estamos utilizando la herramienta de selección, ¿vale? Que es la herramienta A. Aquí en este botón podemos ver qué herramienta queremos usar. Entonces tenemos todas estas y os voy a enseñar prácticamente todas. Entonces estos son los atajos que tenemos en el teclado para poder ir a acceder rápidamente a estas herramientas. Entonces pongamos por ejemplo que yo quiero recortar el comienzo o el final de un clip, ¿vale? Pues usaríamos esta herramienta, la herramienta Trim. Entonces la seleccionamos y podemos acortar o alargar y acortar o alargar. Entonces para eso tenemos que ponernos al principio o al final de un clip, pero vamos a volver a la herramienta seleccionar. No es necesario darle a esa herramienta cada vez que queramos usarla, simplemente nos ponemos cerca del comienzo o el final de un clip, seleccionamos, pinchamos y arrastramos, ¿vale? Entonces así nosotros podemos eso, acortar un clip o alargarlo. Pero ¿qué pasa si por ejemplo queremos cortarlo por la mitad? Pues en ese caso vamos a necesitar otra herramienta, que es la herramienta Blade, que podemos ir aquí, pinchar y seleccionarla, es una cuchilla, o podemos sencillamente darle al botón B y entonces nos aparecerá la herramienta de cuchilla como cursor. Entonces si queremos cortar aquí por ejemplo, pues hacemos un corte haciendo clic, clic y aquí, ¿vale? Entonces luego también podemos volver a la herramienta de selección y si nos ponemos cerquita de ese corte podemos decidir si queremos acortarlo así, pues con la herramienta de Trim como hemos hecho antes, ¿no? De recortar. Entonces si lo damos a Play con la barra espaciadora lo vemos así. Perfecto. Ahora vamos a aprender otra herramienta que nos va a resultar muy útil, de hecho para aprender la siguiente, que es la herramienta de Zoom. Vamos a la Z y tenemos una lupa y haciendo clic podemos ampliar el proyecto para poder ver más en detalle aquello que queremos. Por ejemplo, ahora quiero bajar el volumen de la música de algunas de las partes, pues voy a utilizar la herramienta de rango. Le daría la R y se nos cambiará la herramienta de zoom por la herramienta de rango. Entonces, ¿para qué sirve esta herramienta? Para seleccionar un rango concreto de un clip. Por ejemplo, este. Digamos que es en esta zona donde queremos que la música esté más alta y luego pues en esta parte queremos que esté más baja. Digamos que con esta herramienta podemos seleccionar a qué queremos que afecten nuestros cambios, ¿vale? Y se usa haciendo clic y arrastrando, al igual que con el resto de herramientas. Y por último, enseñaros la herramienta de posición. ¿Vale? Vamos a ir un poco más a una vista más genérica. Para eso damos aquí y vemos que el zoom lo podemos hacer menor. Y entonces decidimos. Tenemos ya, hemos dado la P de posición, que es la herramienta que vamos a usar y sirve para lo siguiente. Bueno, primero os voy a enseñar cómo se haría sin esta herramienta. Con la herramienta de selección imaginemos que queremos poner este clip y queremos arrastrarlo para ponerlo aquí, ¿vale? Dejando un espacio. ¿Pero qué pasa? Si suelto, el clip se me pega directamente a este anterior, el de las nubes. Entonces, para que eso no suceda, damos a la P, usamos la herramienta de posición y lo colocamos donde queramos y automáticamente se nos colocará este cacho de color negro en el clip. Esto también sirve de la siguiente manera. Por ejemplo, digamos que queremos poner estas nubes y las queremos poner aquí. Pues lo podemos colocar y soltamos y ahí se queda. Pero si nosotros nos arrepentimos y estas nubes queremos ponerlas en otro sitio, por ejemplo aquí, ya no vamos a recuperar este fragmento del clip del banco, con lo cual hay que tener un poquito de cuidado con eso. Principalmente estas son las herramientas que vamos a utilizar. Dadle a like si habéis aprendido algo y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo hacer que los clips vayan más rápido, más lentos o incluso a rebobinar. Así que te recomiendo que te suscribas y que estés atento para eso. ¡Nos vemos!